Tayyip Recep Erdogan abre la renovación del AKP. Sin rivales, en un partido sin aparentes fisuras, el primer ministro turco fue confirmado ayer en su puesto de presidente de la formación islamista moderada. Esta tercera y última elección inicia una fase de transición ante la anunciada despedida del líder. Erdogan criticó en su discurso a los aliados de Bashar al-Assad. Hacemos lo que haría un hermano y seguiremos apoyando al pueblo sirio. Pedimos a Rusia, China e Irán que revisen la política que están manteniendo en esta crisis. El presidente egipcio Mohamed Mursi también habló de Siria. El segundo tema sobre la mesa es el pueblo sirio. Allí en Siria están matando a gente día y noche. Esta tragedia en Siria nos quita el sueño. Estaremos de parte del pueblo sirio hasta que termine el baño de sangre, hasta que se haya ido este régimen cruel y hasta que el pueblo sirio vea colmadas sus justas aspiraciones. También subió al estrado el líder del movimiento islamista palestino Hamas, Khaled Meshal, para agradecer a Erdogan y Mursi su promesa de trabajar juntos por la libertad de Palestina.